¿Cómo se hace un asado en familia? Hoy en Cuéntel y a Pablo nos voy a invitar y les voy a enseñar cómo se hace un asado en familia, invitando a los vecinos. El asado que vamos a hacer hoy es para aproximadamente 10 personas. Compramos 6 libras de carne, lo que quiere decir que son 10 personas, que pasen 3 que no son invitados, pero que uno los quiere invitar con cariño, que es 5 más que pasen, entonces vamos a hacer para 18 que alcanzan las 6 libras de carne. Cada libre de carne va a alcanzar para un promedio de 3 personas. ¿Qué debemos tener? La carnecita pulpa, el que es un verdadero, el que le gusta el arte de hacer carne, tiene que tener la tabla, los cuchillos, la sal y la brocha. Y el asador, en este caso, este asador que tenemos acá, vamos a hacer el primer pancito de carne, entonces ¿qué deseamos? No le vamos a echar nada de ingredientes, sino simplemente le echamos un poquitico de aceite, un poquito de aceite. Un poquito de sal y iniciamos, vamos a ver, iniciamos. En 3 minutos vamos a hacer la carne. El secreto de que la carne, para que la carne nos quede bien asadita, aquí no le estamos echando ningún condimento, solamente un poquito de aceite y sal. Y a la bracita, ahorita vamos a ver cómo esta carne queda jugosa, aquí pueden ver cómo está botando la, el juguito de la carne, que sale a comprar otro botecito por este lado, para que nos quede bien, este ya está a parar el bote, le damos el bote, y ya vemos cómo está quedando esa carne. Esto es para compartirlo en familia. Bueno, y el éxito del asado es que alcance para todos, que sobre carne. ¿Qué tal el pedazo de carne? Un asado siempre se realiza en dos etapas. La primera etapa es que nos llenamos todos, todos quedamos contentos. Esa es la primera etapa. La segunda, se quita la parrilla, se deja que se apague un rollo de carbón, y a las dos horas vuelve y se prende y les muestro por qué va a ser la segunda etapa. Mientras llega la segunda etapa del asado, podemos hacer más melos. Que queden bien, bien crocantes. Ahí están los melos bien crocantes, para disfrutar los comelos en familia. Estamos en la segunda etapa del asado familiar. Vamos a hacer el primer. Esta etapa ya es la etapa de los comelones. Entonces, salecita, salecita, y acá viene el secreto, el secreto, que es un poquito de aceite. ¿El aceite para qué es? El aceite es para que la brasa no queme la carne. Porque si no echamos aceite, se queme. Y bueno, acá, acá. Listo. Y, como pueden observar, aquí ya tenemos un pedazo de carne tipo exportación. Si la pueden ver, hay que dejarla que se ore bien. Perfecto, ahí usted la puede. Esta es la segunda etapa del asado. Estamos en el programa Puentele a Pablo, para que el mundo conozca lo que hacemos. En estos momentos, estamos en la etapa dos del asado familiar. Es cuando más se come carne. Entonces, ya estamos aquí echándole el toque secreto. El toque secreto. Porque ahí es donde está el éxito de este gran asado. Pero antes, ya está el éxito de este gran asado. Gracias.